Es la una de la tarde con el 29 minutos en la capital, hace unos días en otro tema que también de alguna manera el Congreso del Estado puede hacer un exhorto Jorge, y le comento, está con nosotros aquí en el estudio, el diputado Jorge Soto él es diputado del Partido de Acción Nacional al Congreso del Estado, si puede en un momento dado el Congreso hacer un exhorto a Pemex para que explique qué es lo que en realidad está pasando con la gasolina Jorge, te saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, feliz Navidad para todos Sí, por supuesto, están las facultades del Congreso hacer un exhorto no es una situación vinculante, quiero decir que podemos decirle a Pemex que explique pero esto no tendría una implicación legal o que tenga que ser una modificación sería prácticamente una invitación para que explique, no estarían obligados Bueno, pues le comento que el día de hoy nos acompaña aquí Jorge en la cabina lo invitamos, aceptó la invitación para platicar sobre un tema interesante en la última sesión del periodo, ordinarias sesiones de esta legislatura, las 65 el diputado Soto señaló, bueno, dio a conocer que presentó una denuncia en primera instancia una denuncia administrativa ante el Auditor Superior del Estado, Jesús Pazza Flores por situaciones que se están dando al interior de la Auditoría Superior del Estado si bien son cosas que, o son detalles, los cuales nos va a platicar ahorita Jorge en qué se basó para esta denuncia, pero bueno, llamó la atención el hecho de que siendo parte la Auditoría es parte del Congreso del Estado es el órgano técnico fiscalizador del Congreso, así es del Congreso del Estado Y el señor Esparza tiene ahí creo que un año, ¿no? ¿Dos? No, tiene ya cinco años Tenía más, pero hubo una reforma lo cual lo faculta para obviamente al término de la última, de la pasada administración de la pasada legislatura para que entregara el cargo hasta dentro de dos años, ¿no? ¿O tres? No, no fue una reforma tiene cinco años en el cargo desde que entró estrictamente su cargo sería por siete años Muy bien ¿Qué es lo que denuncias, Jorge? Yo denuncié manipulación en los informes técnicos que el propio auditor presentaba al Congreso a través de la Comisión de Fiscalización hice una denuncia con tres testimonios de trabajadores, empleados de la propia auditoría donde ellos presentaban un informe original, ellos hacen el trabajo de campo y el propio auditor recortó en algunos casos estas observaciones graves de algunos entes públicos en otro caso manipuló información y esto fue lo que entregó al Congreso esto es una responsabilidad grave que puede tener incluso implicaciones penales de responsabilidad penal El auditor ha sido pieza fundamental, no tengo ninguna duda en la opacidad y en la corrupción y la impunidad que hemos vivido en el Estado en los últimos años La tarea fundamental del auditorio superior del Estado es ver que el destino de los recursos de todos los chihuahuenses se haga bien, se haga correcto que no sirva a los bolsillos de funcionarios públicos corruptos y esto es algo que el auditor no ha hecho Es un asunto interesante Jorge porque nos queda claro que el señor llegó a donde está de la mano del exgobernador del Estado César Duarte y nos llama también la atención que terminada la administración la administración que encabeza Javier Corral Jurado nos hable y cada día se deben a conocer más y más situaciones que tienen que ver con corrupción, con malos manejos del gobierno y de situaciones que tenían que pasar por la auditoría de la autoridad superior del Estado y que no se han hecho nada al interior de la auditoría Es correcto, toda esta información que hemos recibido las últimas semanas de diferentes dependencias de gobierno del Estado al compararlas con los informes que presentó el auditor los últimos años, pues contrastan de manera radical lo que ha encontrado este gobierno con respecto a lo que el auditor informó o mal informó es radicalmente distinto y va en este sentido mi denuncia con toda la responsabilidad, con todas las pruebas esto no es algo personal, yo no juzgo a las personas juzgo los actos y si creo que alguien que tenía la responsabilidad, probablemente una de las responsabilidades más importantes en el Estado de cuidar el destino de los recursos pues francamente el auditor no solamente fue omiso, fue cómplice porque él directamente recortó informes de originales de los trabajadores de campo y esto fue lo que entregó al Congreso una manipulación total de la información afortunadamente tenemos perfectamente bien documentado bien demostrado las ilicitudes en las que incurrió el auditor y al hacerlo público todavía sigue llegando más información de propios empleados y ex empleados de la auditoría y de otras personas sobre mucha más información no queda nada más en lo que se hizo o se dejó de hacer en la auditoría ya estamos hablando incluso de beneficios personales del auditor y gente muy cercana a él y yo sigo trabajando duramente, arduamente porque me tomo muy en serio esto esto no es una cosa mediática esto lo hago con toda seriedad y estoy convencido de que el auditor tiene que pagar sus deudas con la sociedad chihuahuense yo aquí mismo cuando estuve en campaña Francisco comentamos mi causa principal es el combate a la corrupción es prácticamente fue mi tema de campaña y estoy siendo consecuente con esto lo estoy haciendo con toda responsabilidad con toda seriedad por supuesto también muy bien asesorado por un equipo de abogados y contadores que entienden y son expertos en esta materia y yo voy a ir hasta las últimas consecuencias porque es lo menos que puedo hacer cumplir mi compromiso de campaña y sobre todo dar una pelea fuerte en este lastre que yo creo que es el problema original en México y en Chihuahua que es el de la corrupción yo soy un convencido que de la corrupción se derivan prácticamente todos los demás problemas que tenemos en inseguridad en impartición de justicia en pobreza, en desigualdad y yo lo estoy haciendo con todo el corazón y con toda la cabeza Te hago esta pregunta y te la hago con toda la responsabilidad que conlleva aunque esto conlleve a pisar callos y aunque esos callos sean del mismo color al que tú perteneces y te lo digo por lo siguiente a mí me queda claro que la función del auditor superior era no nada más fiscalizar la cuenta del gobierno sino también fiscalizar las cuentas de los ayuntamientos ¿Ves tú la posibilidad de que de alguna manera haya habido una no, no, no no haber sido cómplices pero alguna benevolencia por parte del anterior congreso del estado porque es raro que de repente salgan planchadas las cuentas de todo el mundo incluidos panistas y periodistas y todo lo tenía que haber hecho la auditoría superior por eso mi pregunta es en ese sentido si no complicidad pero por lo menos haber llegado a arreglos con la anterior legislatura por parte del PAN en este momento yo desconozco ese tipo de situaciones Francisco, yo no tengo evidencia de eso yo sobre lo que he denunciado pero si hay las vamos a conocer yo hice un compromiso en campaña yo me debo a mis electores yo me debo a los ciudadanos todos de Chihuahua no me debo a mi partido mi partido es un medio y esto desde su fundación así ha sido los panistas de adeveras nos debemos a los ciudadanos yo dije y fui muy firme y lo sostengo que yo no voy a negociar lo no negociable y en materia de corrupción sean azules, tricolores, amarillos, verdes yo voy a seguir con mi compromiso firme en esto bueno pues es un asunto muy muy fuerte yo luego te enteras y las columnas y los comentarios que algunos compañeros llevan a cabo en su trabajo diario hablan de cosas tan absurdas como el hecho de haberle vendido a la auditoría vehículos propios haberlos pagado a la auditoría y haberlos asignado a las personas que eran los dueños anteriores esto es solamente un caso de muchos casos Francisco que tengo documentados y que estaré presentando las denuncias penales correspondientes es muy probable que a partir de la próxima semana tengo otra serie de expedientes bien documentados también donde ya ya no nada más es el trabajo de la auditoría ya tiene que ver con cosas personales del auditor y gente muy cercana a él se tiene que hacer justicia yo estoy trabajando religiosamente con todo el corazón y con toda devoción para que esto realmente trascienda yo estoy muy cansado de un país y de un Chihuahua donde no pasa nada en parte esta fue mi motivación para entrar a la campaña y para buscar ser diputado porque yo quiero poner todo lo que esté de mi parte para que efectivamente haya consecuencias yo creo que ya debemos de pasar de estas situaciones donde lo peor que le podría pasar a un funcionario corrupto era que lo despidieran de su trabajo tenemos que trascender esto tienen que pagar las consecuencias porque entonces es un gran negocio robar a manos llenas y que lo peor que te puede pasar es que te despidan oye pues que bonito negocio yo creo que se tienen que pagar las consecuencias de las omisiones y de los actos de cualquier servidor público porque eso es el servicio público servir no servir es que luego te das cuenta con el paso de los años como es posible que cuando llegas a un cargo público como director como secretario como gobernador como diputado federal y hago la clara alusión a la figura de Carlos Hermosillo que es el que ahora y no porque nosotros lo queramos sino porque está el mismo con estas declaraciones de querer buscar ser presidente municipal de Parral pues te pones a pesar y dices como es posible que una persona hace 5 años vivía modestamente de su sueldo como empleo federal y en 6 años el señor tiene mansiones en el San Francisco tiene ranchos tiene todo tenemos que poner fin a esto Francisco y es más o menos algo generalizado que tenemos que cambiar y romper de tajo esto de que ser funcionario público es un gran gran negocio es como sacarte la lotería no de ninguna manera yo lo veo como una posibilidad de servir y servir bien hay muchas carencias hay muchas necesidades hay muchos chihuahuenses y muchos mexicanos en la línea de pobreza y yo creo que a todos estos funcionarios también la niña descalza les toca la ventana en el alto vendiendo mazapanes o pidiendo una limosna yo no encuentro como tienen el corazón para hacer lo que hacen para vivir en los lujos en los que viven para comprar ranchos que a lo mejor ni les van a dar la vuelta a todas las propiedades que han comprado robándose el dinero de la gente que debe de servir a otras cosas yo reitero mi compromiso también invito a quienes me escuchan a denunciar no tengan miedo en actos de corrupción yo ya saqué la cabeza lo estoy tomando muy en serio cualquier información en materia de corrupción cualquier documento cualquier testimonio nos ayudará mucho a todos a hacer justicia tenemos que poner un ya basta y esto no es nada más de diputados no es nada más de funcionarios públicos es de una sociedad toda que se tiene que volcar para darnos mejores condiciones de vida y poner un alto a este lastre que es la corrupción y es lo que está deteniendo y seguirá deteniendo si no nos ocupamos de este tema el desarrollo y el progreso de Chihuahua y de México Jorge te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde estaremos en condición de platicar contigo ya después de que presentes esta segunda parte de pruebas y ya presentarán las denuncias penales que haya lugar con mucho gusto Francisco yo te agradezco mucho este espacio cuando quieras yo estaré aquí para comunicarme con todo tu auditorio con todos los chihuahuenses y bueno desearles un feliz año y que sea para el bien de todos los chihuahuenses hay que trabajar muy duro todos porque Chihuahua y México si tienen remedio porque de hecho no habías venido con nosotros desde campaña que estuviste con otras otras ocasiones en campaña y no habíamos tenido oportunidad de platicar contigo ya como diputado ahora si que como diputado al congreso del estado entonces oportunidad tendremos y con mucho gusto lo haremos en los próximos días gracias Francisco a la orden y para servirte a ti y a todos los chihuahuenses que tengas buenas tardes igualmente el diputado local Jorge Soto Prieto que está con nosotros aquí en el estudio vamos a hacer una pausa Margarita Ibarra y en el estudio Gracias por ver el video.